Ahora te cuento rápidamente lo que sí tiene para hoy, que tanto le interesa a los amigos que nos siguen cada mañana, los que se comunican al 0800-333-5897, que es la roticería de UNICOP. Bueno, hoy tiene UNICOP en la casa central, ñoquis a 5200, ravioles a 5600, tallarines a 4800, sorrentinos a 7600 y lasaña a 6100. También puedes encontrar el costillar, chorizo de cerdo vacío, peseto con salsa, matambre de la pizza y bondiola de cerdo. Todo eso en la casa central de UNICOP. Hoy hay un 10% de descuento en todo lo que tiene que ver con congelados y si buscas lo que tiene para ofrecerte en la sucursal del barrio Bicentenario, hoy puedes encontrar ravioles fresa 5600, ñoquis 5200, tallarines 4800, sorrentinos 7600, lasaña 6100, sándwich de lomo 7900. Si tienen matambre de la pizza, chorizo de cerdo y vacío. Estos números son para pedir delivery para la casa central o para pedir que te reserven comida en cualquiera de los dos locales, tanto el de calle España como el de Avenida Perón. ¿Para qué vas a cocinar hoy? ¡Anda UNICOP! UNICOP 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 UNICOP